Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernan y estoy aquí en mi carro porque estoy en mi hora de break en el trabajo y esta mañana salió el trailer de Spider-Man Far From Home y no lo he visto todavía, así que saqué un momentito para verlos y darle mi reacción corta sobre el trailer, quizás más adelante hacer un videito donde podamos hablar en detalle, pero quiero darle mi reacción al trailer como ese con otros trailers como el Avengers Infinity War y otros trailers que los he tenido que hacer así a las millas en el trabajo porque no puedo esperar y tengo que verlo antes de que me spoilen en las redes, así que nada, vamos a verlo. ¿Qué pasó? Un romance ¿Estás en un viaje? ¿Vas a ir a Europa? ¡Vas a ir a Europa! ¡Muy bien! ¿Tienes un pasaporte? ¿Tienes un pasaporte? ¿Puedes pedirme a pedirle un pasaporte? ¿Puedes 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 pedirle un pasaporte? ¿Ya? Yo solo quiero ir a mi viaje con mis amigos. Europa no necesita un par de amigos de Spider-Man. ¿Puedes pedirle un pasaporte? ¿You look really pretty. ¿Y por eso yo tengo valios? No, no. No sino bondilos de una kav Kim. ¿Y de alles que tambiénlinear? ¿Tienes un pasaporte? ¿Cómo te metes, Spider-Man? Hey, Rayo. Nick Fury. Put some clothes on. Let's go for a ride. Is he gonna be okay like that? Might want to turn him over so he doesn't swallow his tongue. Okay. I did not expect that. Nick Fury just hijacked our summer vacation. Awesome. Oh, nice. Nice. What? You got gifts, Parker. But you have a job to do. Are you going to step up or not? Never mind. Okay, that's a low and narrow. For all long. Your friends are in trouble? Whoa, nice. What are you gonna do about it? Wow. Oh, misterio. You don't want any part of this. Who is that guy? He's like Iron Man and Thor rolled into one. He's no Spider-Man. What is it with you and Spider-Man? What? He looks out for the neighborhood, has a dope suit, and I really respect him. What's up, dickwad? Irony. Okay. Wow. Nick Fury, no me lo esperaba. Eh... Eh... Este... Misterio se ve... Se ve bien. Me gustó. Salió con el... Con el casco y todo. El dome. Eh... No sé. Parece que como que lo está ayudando a pelear contra los monstruos esos. Que no sé qué son. Podría pensar que... El monstruo es Hydra Man, pero no creo. Puede ser que sea... Que el mismo Misterio está creando... Los monstruos, ¿verdad? Con su poder de ilusión. Pero... Y se está haciendo pasar por bueno o algo así. Pero me está raro porque... Cuando Peter pelea como que el monstruo de agua le da... Y él sale a Tomo House. Si fuera... El poder de... La ilusión de Sinestro... De... Sinestro. De Misterio. Eh... Si fuera el poder... De Misterio, no estoy seguro si sería... Tendría el efecto físico, ¿verdad? De que se moje. Este... Parece que están... Seteando ya el... El... La relación de Peter y MJ. Porque... Se nota como que se están tirando un poquito ahí. Eh... I don't know about that. I don't... I don't really like her. No, ella... En la primera película no me gustó mucho el papel de ella. Y eso lo fue algo que mencioné cuando hicimos el review de... De Homecoming. Este... Pero vamos a ver cómo lo manejan. Quizás lo hacen bien en esta. No es como que... La muchacha... You know... Ella actúa bien en Zendaya. So, vamos a ver. Vamos a ver cómo queda eso. Eh... Me gustó. No me esperaba el medio romance ese con... Con Happy y... Y... Y On May. Eh... Definitivamente... Este... Nick Fury fue una sorpresa. No... No pensé que iba a estar ahí. Y... Y... Está... Está... Es como que weird. Porque... Sabemos que al final de Infinity War, ¿verdad? Spider-Man y Nick Fury, los dos, se fueron en el snap. Así que... Ellos están... Eh... Obviando completamente lo que vaya a pasar con Avengers. Eh... Y... ¿Verdad? Como si no... Como si no existiera. So... Obviamente... A ver... Todo el mundo sabe que los Avengers van a ganar eventualmente en Endgame. Así que... No es una sorpresa que vamos a Peter ni... Hello. No van a dejar a Peter muerto. Este... Pero... Maybe Nick Fury, ¿verdad? No... No tenían que... Que tirarlo al medio en el trailer. Porque... Ese sí... Era un personaje que quizá podían haber dejado... Morir... En... En Endgame. Y... Y... Pues ya sabemos que... Parece que no... Que va a estar... Va a sobrevivir. Este... Aparte de eso, pues... Me gustó. Se ve bastante bien. Eh... Obviamente las... Las imágenes de Spider-Man peleando y... Swinging por la ciudad y eso. Eh... Siempre quedan bien. Eh... El Sub Negro nuevo me gusta. Se ve bastante bien. Y... Y los efectos que salieron con estos monstruos de piedra y de agua. Eh... Se ven súper bien. Creo que... Que... Debe ser algo que esté atado a Mysterio. Eh... Porque parece que él se está haciendo pasar... Por bueno. Y como que yo te voy a ayudar a pelear con los monstruos estos. Pero realmente puede ser que él es el que esté detrás controlándolo todo. I don't know. O quizás no. Quizás es otra cosa. Puede ser... Porque hay un villano de Spider-Man que se llama Hydra-Man. Que es como Sandman pero de agua. Y... Podría ser él. No estoy seguro. No... No había escuchado ninguna noticia que fuera a salir. Eh... Pero podría ser. Y... 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 No sé. No sé qué pensar sobre eso. Porque... Hemos visto en películas anteriores que cuando hay muchos villanos... Eh... No funciona muy bien. Así que yo espero que en esta... Eh... Que lo mantengan... Si lo van a hacer con varios villanos que... Que ojalá que funcione. Y si no pues que sea algo así. Que tenga que ser un truco de Mysterio. Que se esté haciendo pasar. Por bueno. A lo mejor... No sé. Algo que tenga que ver con él. ¿Verdad? Porque el poder de Mysterio es el... El proyecta... Eh... Diferentes fantasías. Y te hace creer que estás... Viendo diferentes cosas que no necesariamente son las que están pasando. Así que... Este... Nada. Eh... Me gustó. Eh... Yo sí... I mean... Spider-Man es el... El héroe de Marvel. Uno de los mejores. Uno de los más populares. A mí me encanta Spider-Man. Así que... Eh... Se ve bien. Vamos a ver qué pasa. Eh... Estén pendientes porque... Posiblemente haga un videíto... Con el panel. Con los muchachos. Para hablar y discutir del trailer. Así que eso puede estar saliendo pronto. Lo que quería traerle... Era mi reacción... Al trailer como tal. Que les... Que me pareció. Así que... Eh... Nada. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter y en Instagram. Y no olviden suscribirte también en Youtube. Para que te mantengas al día con todos nuestros videos. Dale a la campanita para que Youtube te avise cada vez que posteamos un video nuevo. Así que... Esta ha sido mi reacción al trailer de Spider-Man Far From Home. Yo soy Fernan. Nos vemos en la próxima.